Hay una cosa que me gustaría comentar esta noche, es sobre la canción del verano de este año, Danza Kuduro, he observado mucho tiempo y es una cosa que no entiendo, no lo entiendo Y quiero saber por qué No sé si lo han escuchado bien, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No es difícil, pero la gente da la vuelta entera, dice la media vuelta, yo intento explicárselo a la gente, ayer a Pito, Pito Villanova, le dije, es media vuelta, no es vuelta entera, no lo entendió, se enfadó, pero yo voy a seguir en mi intento, porque es necesario que la gente lo baila bien, luego le dije a Piqué, el Waka Waka, el año pasado, era más difícil y la gente lo bailaba bien, después vino Pepe y dijo, yo lo hago bien, lo bailo bien, lo de la mano arriba, lo hago perfectamente, es cierto, no tiene problemas No es tan difícil entender lo de la media vuelta, Pedro León lo entendió perfectamente y Jorge Valdano dieron la media vuelta, yo voy a intentar explicarles cómo se baila la Danza Kuduro, y no quiero volver a ver a alguien que de la media vuelta Bueno, después de esto, espero que aprendan y lo bailan bien, porque ya que la ponen cientos de veces, por lo menos, bailan la bien, ya está, buenas noches